¡Hola, hola! Hoy os traemos Merge Cube, un paso más en realidad aumentada. ¿Qué era la realidad aumentada? Lo vimos anterior vez, era ver la realidad a través de una cámara o de un teléfono móvil o un smartphone y que había objetos que realmente no existían, como el dragón o el transformer o el coche. Bien, pues ahora vamos a hacer un pasito más. ¿Cómo con Merge Cube? En primer lugar, Merge Cube es una realidad aumentada que funciona con cierto tipo de aplicaciones. Es igual que Quiver, pero se activan solamente cuando apuntas a un cubo. Sí, sí, un cubo que tendremos sobre las manos. Es decir, tendremos un cubo en una mano, la cámara, apuntaremos al cubo y parecerá que estamos cogiendo ese objeto que aparecerá. Entonces, tendremos una sensación como de un objeto más real. ¿Queréis probar la sensación? Es súper chula. Para ello necesitaremos cuatro cositas. Una, un teléfono móvil, una tablet, un iPhone, un iPad, una impresora para imprimir el cubo, unas tijeras para recortar el cubo y un pegamento para pegar las caras del cubo. Y hay que seguir tres simples pasos. En primer paso, con el smartphone, el iPhone o la tablet o el iPad, tenemos que descargar la aplicación Merge Cube de la página web oficial, mergeminiverse.io.cube. Veremos un montón de aplicaciones. Tenemos que elegir Things, que os dejo a continuación. The Experience of Things. Y cuando haya cargado, le damos al botón de descargar. Otra forma más también de hacerlo es desde Google Play o Play Store, podemos instalar buscando Merge Cube Things el juego dentro de vídeo. Cuando hayamos introducido el miniverse.io para Cube, saldrán un montón de aplicaciones. La que estamos probando es Things, que es gratuita. Una vez que entramos dentro, podemos darle a la manzanita o al Android. Si, por ejemplo, tenemos Android, buscamos aquí. Y directamente nos llevará al Play Store de Google. Si no sabemos hacer esto desde el Google Play, desde la aplicación con el icono este, buscamos aquí Merge Cube Things. Y buscaremos el icono de la T en azul. Es este de aquí. Things for Merge. Le pinchamos y iremos a la misma página que nos mandaba la página web. Y le damos a instalar. Y una vez que hayamos instalado la aplicación, tenemos que ir al paso 2, que es el cubo. El cubo se descarga desde la plantilla de esta página, que es mergecube.com.paperpdf. Una vez que la hayamos descargado, os aparecerá una imagen como la que tenemos a la izquierda. ¿Veis las tijeras sobre las líneas discontinuas? Bien, pues por ahí hay que recortar. Cuidado con cortar las cosas blancas, que para eso está la línea discontinua afuera. Porque esas cosas blancas, que son 7, se llaman pestañas y son importantes para pegar las caras. Entonces, primero tenemos que recortar todo el cubo, ¿vale? En forma de T. Una vez que hayamos recortado en forma de T con las pestañas, tendremos que doblar todas las caras. Todas las caras y las pestañas. Y una vez que hayamos doblado todo, debemos darle pegamento a las pestañas. Solamente a las zonas blancas, a las pestañas blancas que vemos ahí. Una vez que las tengamos ya con pegamento, pegamos todas las caras. Y nos dará un cubo parecido al que vemos abajo a la derecha. ¿Veis el cubo? Pues algo así tiene que quedar. Y a continuación, ya que tenemos la aplicación y el cubo, ¿qué creéis que tenemos que hacer? A ver, la aplicación utiliza el cubo. Evidentemente, porque la aplicación más el cubo son más de 15 animaciones. ¿Veis a la derecha un cubo sonriente? Pues eso se hace con Things. Bien, le hemos dado a la T de Things. Y va cargando la aplicación. Tenemos que esperar un poquito a que cargue. Si sale esto, tenemos que darle a la cruz para cerrar la animación. Y ahora nos pedirá una de dos opciones. Nosotros elegimos teléfono, phone. Y aquí nos está pidiendo que colocamos el cubo dentro de su visión. Pero lo que tenemos que hacer es meter en nuestro cubo y lo lee automáticamente. ¿Lo veis, no? Lo vamos girando y vemos un montón, un montón de aplicaciones. Yo voy a coger, por ejemplo, el castillo. ¿Veis al centro un cuadradito? Es el cuadradito que sirve para apuntar. Cuando hayamos apuntado, nos carga la animación. ¿Veis? Si pinchamos dentro, tiran cohetes y... Y si queremos salir, lo que tenemos que dar es de nuevo a la flechita esta para salir a la anterior. Pues eso también se puede hacer con Things. Y eso es todo por hoy. Espero que os hayáis divertido y disfrutéis mucho jugando, igual que yo, haciendo este vídeo. Adiós, adiós.